Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Soy DH. Hoy vamos a reaccionar a un vídeo que me ha salido un montón por sugerencias y que estaba deseando de ver, lo tenía guardado para hacer una video de reacción contigo aquí. Y en este caso es de Slower to Previal, que bueno, también es del cantante Alex Terrible o Terrible, yo le digo Alex Terrible, con esa voz angelical que tiene. Pero antes de ver ese vídeo y hacer una reacción a ese, quiero hacer otra reacción dentro de esta reacción porque han hecho una colaboración Alex Terrible con Falling in Reverse. Así que pues lo primero vamos a ver eso, que es un vídeo de un minuto o menos, y luego pasamos directamente al de Viking, que sería el nuevo vídeo que ha sacado Alex Terrible con su grupo. Así que venga, vamos a ello. Ok, vamos a darle... Mira qué porte tiene, eh. Bueno, ese es Rani, eh, Rani, Rani. Ahí va, ese es Alex Terrible. Que va a entrar ahora. Oye, esta, la canción, sinceramente, está... Le han bajado el tempo, ¿verdad? O sea, es un poquito más rápida, seguro, vamos. Esta canción, esa parte, aunque es la parte lenta de la canción, es un poco más rápida. Pero, ¿os parece? Tremenda voz que tiene aquí el compañero, eh. Tremenda puta locura, o sea, a mí no me jodas. Aquí se ha combinado, vamos, como un choque de planetas o algo así. Es brutal, la verdad, me encanta. ¡Quieto ahí! ¿Sabéis que el 98% de vosotros ve mis vídeos y no está suscrito al canal? Pues tengo ahora mismo un reto en vigor y es que si llegamos a 5.000 suscriptores en YouTube y a 50.000 seguidores en TikTok, me voy a tatuar esto de aquí, que es el logo del canal. Aquí. No, hombre, ahí no. Así que si no te lo quieres perder, dale a suscribir y sígueme también en TikTok, que de esa manera también apoyas muchísimo al canal. Ahora sí, podemos continuar. Nada, sin comentarios. Vamos a ver directamente ya el vídeo suyo, el de Viking, de Slower2Previal. O Prevail, o como se pronuncie, de Alex Terrible, o Alex Terrible. También como se pronuncie, me la pela. Let's go. Un grajo. Bueno, o sea, ya lo sé. Este grupo se entiende bastante bien la letra, ¿eh? O sea, lo que es la... Es que me parto la polla con este tío. ¿De dónde sale esa voz, tío, por favor? Tengo miedo. Si él dice que yes, es que yes. O sea, no se le discute y punto. Me revienta la cabeza. ¿Habéis visto la técnica esa que hace el baterista, o el batería... ¡Qué flip! Para hacer ese... ¿Cómo se llamaba? ¿Hammer Beat o algo así? O no me acuerdo. Pero que es con la baqueta dándole así... En el aro. Guapísimo, ¿eh? ¡Qué puta traya, Dios santo! ¡Mira, mira, mira! ¿Habéis visto? ¡Chucho! Que parece un perro, tío. A ver, es brutal. Me encanta, pero... Yo soy imbécil. ¿Habéis visto, por cierto, las partes en las que él hace en los conciertos sin micro? ¡Puf! Lo recomiendo, ¿eh? Si queréis hago algún vídeo de eso porque tienen una... Para hacer recopilación. ¡Tremendo! Dios, ¿qué os parece que este sonido, eh? ¡Hostia puta! ¡Qué pasada! ¡Qué guapo, chaval! ¿Cómo suena la batería? ¿Cómo suenan las guitarras? ¿Cómo suena la voz? ¡Fua! Está guapísimo, ¿eh? Cualquiera le discute. Cualquiera le discute. Te da una voz de esa así y te quedas así. Te quedas calvo para toda la vida. Luego, encima, el tío tiene pinta de ser hasta buena gente, ¿sabes? O sea, a mí me da miedo, así que me da igual. No me acercaría a él. En qué momento hemos pasado del Metal S6 a este breakdown tan... O sea, esta mitad de tiempo tan guapa, ¿eh? Oye, por cierto, ¿qué coño son esas máscaras que llevan? Si alguien lo sabe, que me lo explique en los comentarios porque yo todavía no tengo ni idea. Es un grupo que estoy conociendo hace relativamente poco y no tengo ni idea del tema de las máscaras esas. No sé si tienen algún significado o alguna historia así, supongo que sí. Y cojones, tenía un cojín de la cara de Alex Terrible. Eso ya es terrible. Es que guapo. Oye, aquí, en cuanto a la batería, es tremendo, ¿eh? Ese tipo toca de puta madre, no sé quién es, pero toca de puta madre. Esas son las partes, por cierto, la de antes de... O sea, la que ha hecho con la voz es la que hace en los directos luego sin micro ni nada y... Uff, es tremendo, chaval. Ya está. Está demasiado guapo, o sea, está demasiado guapo, ¿eh? Yo digo, en serio, este grupo, con el notas este, va a llegar muy alto. O sea, no sé a qué nivel está ahora, pero vamos, este va a llegar. También es un grupo relativamente nuevo. Y va a llegar bastante alto porque sin duda está siendo del metal moderno, de lo mejor que hay junto con Falling in Reverse, que había también por ahí Slip Token... No sé, todos estos van a llegar bastante alto y dentro de nada van a ser cabezas de carteles de festivales gordos. O sea, estáis 100% seguros. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. A mí me ha flipado esta canción, primera vez que la escucho. Decidme qué opináis vosotros abajo en los comentarios, tanto de Alex Terrible como de este grupo. Y si tenéis alguna canción que merezca la pena realmente escuchar o que vosotros conozcáis de este grupo, me la ponéis también abajo. Y es, por supuesto, una relación encantada. Así que nada más, no te olvides de suscribirte y seguirme por TikTok para cumplir ese reto. Muchísimas gracias de verdad por estar ahí, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!